En el matinal, hablamos hoy de un sector, el del caballo, del competición, con Cruz Maestre, que es directora de la yeguada finca Maeza. Cruz, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, todo el mundo dice que Asturias es un paraíso, de hecho lo promocionamos así, es un paraíso, de hecho, para los que vivimos aquí, para los turistas. ¿Es un paraíso también para el mundo del caballo? Sí, es un paraíso para el mundo del caballo. Tenemos unas condiciones climatológicas muy buenas para la cría, porque la temperatura es suave prácticamente durante todo el año. Tenemos una geografía fantástica y hay muchas yeguadas que se han instalado aquí para criar, para desarrollar los potros hasta una determinada edad y luego llevarlos a competir. ¿Es un sector en auge, podemos decirlo así? Yo creo que estamos empezando a serlo. En otros países el sector del caballo tiene un peso importante en el producto interior, producto, etcétera, etcétera, pero aquí poco a poco hemos ido ganando terreno. Sí que es cierto que Asturias siempre ha llevado un poco la delantera con el concurso de las mestas que lleva celebrándose desde hace un montón de años con muchísimo éxito. Y yo creo que se ha fomentado también esa ficción por parte de todos los asturianos a la equitación, a la hípica. Y gracias a las acciones que se han llevado a cabo en los últimos años, hay muchos más niños practicando el deporte ecuestre de los que había hace unos pocos años. Claro, pero ¿cómo podemos acercar al mundo del caballo? Porque bueno, es un mundo que podemos pensar, o de hecho lo es, que es un poco elitista. Hace poco había escuelas públicas, como era la de... Quizá potenciar el sector pasa también por ahí, por compaginar las iniciativas privadas también con algo público que anima a los niños a iniciarse en la hípica. Eso sería lo ideal. Realmente, cuando empezamos a hablar de hípica, todo el mundo dice, bueno, es que es un deporte muy caro. Realmente empezar a practicarlo no es caro. Hay muchísimas escuelas, la oferta de escuelas es muy grande en el Principado, muy importante y además escuelas con muy buena cualificación para darles esa formación a los niños y acercarlos al mundo del caballo, al mundo del poni, empezar cuando son pequeñitos con poni, cuando crecen un poquito más pasar a caballo. Y hay en mucha escuela a unos precios muy asequibles. Practicar cualquier deporte tiene un coste. Pero la equitación no es especialmente caro. Sí que es cierto que en el momento que te adentras en el mundo de la competición, y una competición mucho más de ámbito nacional sí que se encarece, pero verdaderamente comenzar como cualquier otro deporte, como tenis, como golf. Lo que pasa es que yo creo que este deporte todos generan una responsabilidad en los niños, sobre todo cuando empiezan a practicarlos, pero este deporte mucho más porque al fin y al cabo tienes un ser vivo que depende de ti. Bueno, claro. Un caballo no es un balón, eso está claro. No lo puedes apartar, no lo puedes aparcar y además es un deporte que te enseña mucha humildad. O sea que yo creo que es un deporte muy recomendable para nuestros niños. Bueno, hablamos del deporte, pero hablamos de un sector económico como es el de la cría de caballo de competición, del que hablamos de que hay muchas fincas, muchas yeguadas en Asturias, como tú nos estás comentando, quizás un sector un poco escondido. ¿Cómo se podría potenciar ese sector? Pues yo creo que poco a poco siempre arrastramos ese lastre de que es un deporte de élite. Entonces ya de por sí eso nos pesa. Y no es así porque al final la cría de caballo no deja de ser como cualquier otro tipo de ganadería. Son potros que nacen, requieren cuidados veterinarios, requieren mozos de cuadra, que en eso sí que hay una labor por parte del Instituto de Enseñanza Secundaria de Luces que está aportando profesionales al sector. Y sí que es verdad que estamos ahí un poco apartados por lo que decíamos, al final siempre la cría arrastra ese adjetivo un poco de elitista cuando realmente no lo es. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues buscar iniciativas que también puedan promover en cuanto a ciertos apoyos por parte de la administración para que haya más criadores. Al final el volumen es lo que va a hacer que sea un sector mucho más importante. En otros países la cría caballera ha crecido paralela a la cría vacuna. Todos los ganaderos de vacas tenían alguna yegua buena y criaban potros y se formaron asociaciones de studbooks alrededor de esa actividad. ¿Por qué no podemos hacerlo también nosotros? Desde luego si hablamos de sectores económicos a potenciar no es nada desdeñable. El sector del caballo es uno más que está ahí, que se puede estudiar. Y como nos decías al principio de esta entrevista, pues Asturias es un paraíso para ello porque se dan las condiciones. Cruz, me gustaría preguntarte, porque la yegua da Finca Maeza inició sus operaciones, vamos a decirlo así, en el año 2018. Ya va a ser el sexto año, este 2024. ¿Creéis que está ya consolidado vuestro negocio? ¿Cómo os ha ido el año pasado? Pues el año pasado tuvimos un accidente de uno de nuestros jinetes que nos hizo cambiar un poco de la planificación. Pero bueno, hemos tenido buenos resultados en los campeonatos de Asturias. Hemos competido fuera, hemos enviado algún caballo también a competir a Centro Europa. Y poco a poco yo creo que sí que nos vamos consolidando. Verdaderamente la cría caballar requiere un tiempo del desarrollo. ¿Esto es como el que planta una cepa y espera tener vino? Pues poco más o menos, ¿no? Hasta que nos consolidamos, desde que un potro nace, hasta que realmente podemos empezar a ver su valor, pasan por lo menos cuatro o cinco años. Entonces, bueno, pues es una carrera de fondo. Hay que ir poco a poco y yo creo que sí que pasados estos seis años podemos pensar que nos hemos consolidado, que hemos creado un equipo fuerte para trabajar y que tenemos nuestra cita deportiva, que es el concurso internacional, que celebramos todos los años desde el 2021. Bueno, pues que es una cita deportiva importante. Importante en un momento, en el verano, en el que hay mucha competición en Europa y conseguir que vengan jinetes internacionales hasta Sariego a competir, pues yo creo que tiene bastante mérito. Tratamos de venderles una experiencia que es nuestra yeguada y el principado. Además, en un consejo de Sariego, bueno, pues que quizá desconocido para muchos, ¿no? A lo mejor la gente viene de vacaciones a Asturias y no pasa por Sariego. Bueno, si vienen a ese concurso en verano, desde luego van a estar ubicados ahí, en plena comarca de la Sidra. Ese concurso que ya está consolidado, debería de haber más concursos y picos en Asturias. Es propicio para ello, porque bueno, está el de las Mestas, que es uno de referencia. En verano es un circuito internacional, entiendo que es muy complicado porque hay mucha proliferación, pero igual hay que extenderlo a otras épocas del año y hacer también que los concursos sean un atractivo más para visitar Asturias. Yo creo que se podría llegar. Tenemos una baza, que es la baza del verano, y hay muchas iniciativas para que haya competición, no solo internacional, sino sobre todo nacional, una competición nacional fuerte que parta desde finales de junio hasta primeros de septiembre. Y yo creo que eso se consigue. Y vienen a competir jinetes de toda España, desde todos los puntos de Andalucía. de Levante, sobre todo en una época en que las temperaturas al otro lado de la cordillera son potentes. Aquí decimos que es un verano suave, está muy bien, es un verano maravilloso para los caballos, y para los humanos también, pero sobre todo para los caballos, es una temperatura ideal. Y sí que se están proponiendo distintas rutas para que haya competición prácticamente ininterrumpida durante todos los fines de semana del verano. Y eso yo creo que es muy bueno, fomenta que tengamos muchos visitantes en Asturias. ¿Y cuánto trabajo lleva eso, hacerse un hueco en los concursos internacionales de sal? Es muy duro. Nosotros contamos con una empresa de organización de eventos y picos que nos ayuda, porque si no sería mucho más complicado. Pero hay muchísimo trabajo detrás, porque además cada vez los clientes son más exigentes. Tienes que darles unas facilidades de calidad, que es lo que nosotros intentamos. Todos los años intentamos superarnos, todos los años intentamos mejorar un punto, ir un poco más allá y hacerlo bonito y agradable. Y hay mucho, muchísimo trabajo detrás. Bueno, de hecho ya hemos empezado. A finales de... un poquito antes de Navidad ya nos vamos preparando y en cuanto acaban las vacaciones de Navidad, ya arrancamos con toda la promoción y con toda la preparación para que en julio esté todo perfecto. Hablamos de una empresa, de unas instalaciones, llegó a la finca Maeza, suena muy grande, muy bonito, pero ¿cuánto empeño personal ha habido para poner este proyecto en marcha, para traerlo aquí a Asturias? De eso nos puedes hablar seguramente. Mucho, mucho. Nosotros arrancamos con el proyecto pensando en ubicarnos aquí en el 2010 y hasta el 2018 no se pudo hacer realidad. A veces los trámites burocráticos lastran un poco esas iniciativas. Entonces nos costó mucho arrancar, pero bueno, pues por fin, cuando en el 2018 pudimos tener nuestra licencia de primera ocupación, no nos lo creíamos casi casi, ¿no? Y cuesta. Sí que es verdad que a veces la burocracia es pesada, es complicada, pero bueno, aquí estamos y con voluntad de mantenernos y de quedarnos. Vamos a hablar de otra dimensión de esta llegó a la finca Maeza, porque si no me equivoco hace unos 6-7 meses se puso en marcha el primer quirófano de caballos aquí en Asturias y esto que parece, bueno, un quirófano de caballos, bueno, no es tan raro. Sí, sí que lo es, es el primero y era muy necesario. ¿Cómo está yendo esa actividad? Pues bastante bien. Bueno, pues hay un tema que yo creo que también es interesante, que a veces el propietario de caballo desconoce cómo actuar en el caso de un caballo, que un caballo presente síntomas de cólico y la verdad es que, bueno, nosotros la iniciativa partió porque en un momento determinado tuvimos un buen caballo con un cólico que finalmente se murió y tuvimos que trasladarlo a Madrid. El tiempo para cualquier urgencia veterinaria es crucial, ¿no? Y el hecho de contar con un quirófano en el Principado a una distancia de una hora, hora y media para cualquier caballo, pues es mucho mejor que tener que desplazarte a una comunidad autónoma que te lleve 3, 4, 5, 6 horas el trayecto, ¿no? Entonces, desde que abrimos hemos hecho, realizado bastantes cirugías con bastante éxito afortunadamente, tanto programadas como de cólicos de urgencia y estamos muy satisfechos. Contamos con lo, somos los últimos que hemos llegado, contamos con las últimas tecnologías, con lo cual, pues muy contento, es un buen quirófano. De una necesidad salió una experiencia interesante, por lo que veo. Pues creo que sí, creo que sí. Y todavía no somos especialmente conocidos, yo creo que no todo el mundo sabe que hay un quirófano abierto y operativo en Asturias y, bueno, pues yo creo que es una cosa muy buena para el sector ecuestre. ¿Y cómo se accede? En el caso de que tengamos un problema con un caballo, ¿cómo se accede a ese quirófano? Pues hay un teléfono, está abierto, hay un teléfono, hay unas veterinarias que son las coordinadoras del servicio y son las que se encargan de ponerlo todo en marcha. Nosotros tenemos la instalación con su box de inducción, con su sala de cirugía, los boxes de hospitalización y, bueno, pues está siempre preparado para cualquier eventualidad. Pues un servicio más ligado al sector del caballo, pues que se ha ganado en Asturias, ¿no? La apertura de este quirófano. Hablamos de otro, que es el hecho de los embriones de cría, claro. ¿Sería bueno también ser pioneros en ese caso aquí en Asturias? ¿Cómo va eso? Yo creo que toda la actividad que vaya relacionada con el mundo del caballo, que podamos tener aquí en el Principado, nos va a dar muchísima más fuerza. Porque ahora mismo no lo podéis hacer todo aquí, ¿no? No, ahora mismo sí que se van teniendo poco a poco con otra empresa que trabaja mucho con embriones, especialmente con embriones de vacuno. Se está tratando de, bueno, de investigar y de ver la posibilidad de que esos ICSI y YOKU, esas técnicas de reproducción, además con posibilidad de sexar el semen, etc., etc., se puedan tener también aquí en Asturias. ¿Y esos trabajos están avanzados o...? ¿Sois positivos? Somos positivos, somos positivos siempre, positivos siempre. Yo creo que cuando hay ganas, cuando hay empeño y cuando hay talento por medio, que en este caso lo hay, yo creo que llegaremos a buen puerto. Yo no sé por qué, he de decir que desconozco el mundo del caballo, sobre todo del caballo de competición, Cruz, pero ya lleváis desde 2018. ¿Es posible que haremos algún campeón nacido en Asturias? Ojalá. Todos los criadores tenemos la ambición de tener un caballo olímpico. Además hay que ponerse metas altas, ¿no? Siempre. Y yo creo que se van haciendo cada vez mejor las cosas, que se van buscando líneas maternas que sean muy interesantes y muy buenas. Acceder a los mejores sementales del mundo hoy es muy fácil, porque, bueno, casi todo el semen es congelado, refrigerado, y es fácil acceder. Y yo creo que poco a poco, bueno, pues quizá en unos años hablemos de caballos que estén compitiendo a muy alto nivel en Asturias. Que ya los hay, ya los hay, pero más. Pues esperamos que sea así. Cruz Maestro, directora de la Yegua de Finca Maeza, gracias por habernos acompañado al matinal y por acercarnos a este mundo, bueno, un tanto desconocido para muchos, pero que sin duda interesante, y que mueve mucha gente también, sobre todo en los veranos aquí en Asturias, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que sí que es muy importante, que es algo, porque al final no es un turismo típico, es un turismo muy alternativo, muy diferente, que pasa bastante tiempo en el Principado, y yo creo que hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Gracias por haber estado en el matinal. Muchas gracias a vosotros por invitarme.